Prepárate, porque a partir de este momento, tú serás testigo de esta nueva era en la diversión. Una disco móvil que viene innovando y proyectando lo mejor en música. Los mejores éxitos y la más alta, calidad de dañete. Una nueva era está comenzando. Nueva era disco móvil. Nueva era disco móvil. Estamos listos para iniciar con esta fiesta, en cabina digital. DJ Dennis. DJ Dennis. DJ Dennis. DJ Dennis. DJ Dennis. ¡Suéltala! Con un concepto mejorado 100% versátil. Bienvenidos a este gran evento. Nueva era disco móvil. Nueva era disco móvil. Nueva era disco móvil. ¡Iniciamos!